Aquí andamos una vez más, amigos, amigas, en esta ocasión, aquí les vamos a poner este corto video, es de un brazo control de arriba, para removerlo, este, tenemos que tener mucho cuidado con el sensor de la velocidad, aquí está el sensor de la velocidad, ok, ok, hay que desconectarlo de arriba, el sensor tiene que desconectarse de arriba, ok, porque hay que poner todo como lo quitamos, así que para quitarlo, este, tiene dos, tiene dos tuercas aquí, una tuerca que va aquí, en el tornillo, voy a ver si puedo enseñárselas, permítanme, permítanme, aquí está, acá, aquí donde tengo mi mano, aquí está un tornillo, o sea que tiene un tornillo hacia abajo, y ahí tiene la tuerca, y del otro lado, de la misma manera, acá de este lado también, aquí tiene el tornillo, aquí donde tengo la mano, tornillo, y tiene la tuerca, así que para quitarlo, primeramente hay que quitar esta tuerca, que está aquí, del tornillo, esta, ok, como lo vas a poner nuevo, verdad, porque se va a poner nuevo, entonces lo que puedes hacer, por ejemplo, a quitar la tuerca, y pegarle aquí, pegarle, sin ningún problema, al tornillo, con la tuerca quitada, para que esto suba hacia arriba, pues una vez que suba hacia arriba, verdad, si quieres, por ejemplo, si quieres, por ejemplo, aflojar los tornillos de aquí, primero, los que van aquí en el lado, uno que está aquí, y el otro que está aquí, entonces una vez que están flojos, vienes y quitas este de aquí, este lo quitas completamente, le pegas, sale, ya este, entonces toda la parte de esta va a salir completa, entera, ok, básicamente es quitar de aquí, quitar aquí en este lado el tornillo, o más bien la tuerca del tornillo, acá también la tuerca del tornillo, así que es un proceso, pues no es del otro mundo, verdad, si no tienes experiencia, pues te vas a tomar un buen ratito en hacerlo, pero, verdaderamente aquí estamos poniendo videos todos los días, así que esta es una Ford Explorer, 2003, así que esta es la forma de quitarlo, ok, acuérdate, una tuerca aquí, una tuerca acá, y una tuerca acá, ok, para terminar este video, acuérdense, ok, hay que remover de aquí, por abajo, aquí por el lado de abajo, la tuerca, y del otro lado también lo mismo, por el lado de abajo se remueve la tuerca, ok, las tres tuercas que hay que quitar, son por el lado de abajo, que se remueven, una vez removiéndolas, sale toda esta parte, ok, acá tiene un tornillo en este lado, ese no, ese no se mueve para nada, la que debes de mover es la que está aquí abajo, aquí, uno, y acá, dos, y aquí, tres, y toda la parte completa sale, amigos, pasenla bien, cuídense, espero que se la pasen bien, gracias por suscribirse al canal, gracias por su apoyo, por sus comentarios, pasenla bien, y, pues aquí, aquí estamos trabajando, y llevándoles videos, para que si ustedes van a hacer un trabajo, pues, les sirva, pasenla bien, no me despido, sino hasta pronto con otro video, ok, pasenla bien, y gracias por suscribirse, usted que ve este video por primera vez, pues, suscríbase, ok, active la campanita, para que le lleguen los videos más recientes, pasenla bien, y gracias por ver este canal.